El Madrid estaba, bueno, borrando del campo al FC Barcelona, creando ocasiones y pudiendo en tres o cuatro de las mismas haber sentenciado ya el partido y la eliminatoria. Vamos a ver cómo varía la expulsión del brasileño, el modo de estar de ambos equipos sobre el terreno de juego cuando se acaba de producir el quinto córner favorable al Madrid desde que dio comienzo el partido, hace ya 34 minutos y medio. Ha sacado Michel a la corta para Martín Vázquez, su bizarreta. Centro chute Rafael Martín Vázquez atajado por Andoni su bizarreta cuando intenta aprovechar la contra al Barça. Juega el Laudrup, el Toico, el autopase de Toico, Valle Garbullo. Alfonso, Fernando Hierro, que bien está triangulando el fútbol en el medio campo al Madrid. Ha cortado Nadal, Amor, Laudrup, Goico Echea, Amor, Beguiristain. Otra vez la pelota es para Guillermo Amor, que la juega para correr este sobre Ronald Koeman. Koeman juega largo para Beguiristain. Había dejado seguir el juego el árbitro, aunque no pudo controlar. El delantero nos cierra del Barça la pelota, que terminó marchándose por la línea de fondo. Saque de portería para el Real Madrid. Minuto casi 36 de juego de la primera parte. Continúa ganando el Madrid por 0-1 en el Camp Nou. Aunque está con 10 hombres sobre el campo por expulsión. Doble tarjeta amarilla de Ricardo Rocha. Koeman, Goico Echea, Vaquero, Laudrup, Beguiristain. Vaquero, la devolución hacia Chiqui Beguiristain. Ha cortado Luis Enrique. Tocó milla para Rafael Martín Vázquez. Martín Vázquez intentaba buscar al desmarque de Zamorano. Cortado Koeman. Goico, Vaquero. Está Laudrup ahora en la banda izquierda. Stoicoff en la otra, en la derecha. Movido la pelota. Michael Laudrup para Ronald Koeman. Este busca largo a Stoico. Tocó... Pareció tocar al menos. Luis Enrique, el balón, aunque estaba muy cerca de la jugada. El juez de línea, que lo vio mejor, indica saque de banda para el Madrid. Toca el balón Luis Enrique. Alfonso. Ha cortado Nadal. Nadal para Laudrup. Michel. Tiene como único compañero en ataque ahora Zamorano hacia el chileno. Fue la pelota. Cortó Nadal en falta. Balón para el Real Madrid cuando se llega al minuto 37 de juego de este primer tiempo. Se mantiene el 0-1 en el marcador. Marcó Michel de penalti a los 23 minutos cuando vemos repetida la falta clara. Falta primero, manos después. De Nadal sobre Iván Zamorano. Falta que va a sacar Michel y el Madrid que naturalmente en toda ocasión posible va a intentar matar cuanto más mejor el partido. Romper el ritmo. Del contrario, aunque de momento el ritmo quien lo estaba poniendo sobre el campo era ciertamente el Real Madrid. Toca con Nadal. El saque de banda para el equipo blanco. Va a sacar Alfonso. Sanchi. Se fue la pelota. Es de nuevo saque de banda. También favorable al equipo que entrena Benito Cloro. Y tienen a Luis Enrique Martínez. Segunda temporada en el Real Madrid. Llegó como delantero goleador procedente del Sporting. Y termina siendo jugador polivalente. Que juega allá donde le necesita su entrenador. La entrada de Fernando Hierro. Limpia sobre Stoico. Le quitó la pelota. Y ojo. Porque juega la contra del Madrid. Lo hace Michel. Se desmarca Zamorano hacia el chileno. Iba a esa pelota. Resbaló Iván Zamorano. Recupera Kuma. Que juega para Begritain. Este lo hace con Goico Echea. Esperan en el centro Salinas y Stoico. Continúa Goico cambiado de banda. Y se lo pone fácil a Bullo. Demasiado cerrado. Su centro atrapado por Paco Bullo. Y vemos la entrada anterior de Fernando Hierro. Sobre Stoico. Que no consideró falta Juan Andújar Oliver. No valía la jugada porque estaba en fuera de juego. Iván Zamorano. Bandera arriba del juez de línea. Indicando la posición aterralamentaria del chileno. Tocado Nadal para Kuma. Amor. Ha cortado Chendo ante un pasivo Stoico. En esta jugada. Y monta de nuevo su contragolpe. El Real Madrid. Chendo para Michel. El quiebro de Michel. A Guillermo Amor. Que intenta taparle. Le dobla. Chendo por la banda. El centro pasado. Demasiado. Para las posibilidades de Zamorano. El saque de portería para el Barça. Cuando entramos en los cinco últimos minutos de juego de la primera parte. Se cumple el 40. Y continúa la victoria blanca. 0-1. Gana el Madrid en el Camp Nou. Ha tocado su bizarreta. Se hace correr. A Guillermo Amor. Porque le mandó lejísimos la pelota. El público local intenta animar a su equipo. Largo Kuma para Stoico. Puede llegar. No controla. Saque de portería para el Madrid. No controla Stoico. Pero vaya pase. De lado a lado del campo de Ronald Koeman. Ahí lo ven repetido. Uno de los habituales servicios. Del defensa holandés del Barça. Que no puede controlar Stoico. Ha sacado ya Bullo de puerta. El corte fue de Amor. Guillermo Amor que ha intercambiado su puesto. Ha habido un cambio táctico en el Barça. Está Goicochea. Ya no como defensa. Sino como delantero. Pegado a la banda derecha. Gonzalinas en el centro del ataque. Y Stoico en la izquierda de nuevo. Goicochea y manos. Y falta favorable al FC Barcelona. Tras ese toque con la mano de Luis Milla. Va a sacar la falta Koeman. Acumula hombres en el área madridista. El FC Barcelona. Allá va Koeman. Balón al segundo palo. Entraba Vaquero con fuerza. Despejó Sanchís. El lanzamiento. Finales de Guillermo Amor. Atrapó Bullo. Ahí están Alfonso y Ferrer. Es una de las variantes tácticas de última hora. Después del roto que le estaba haciendo el internacional madridista a la defensa azulgrana. Ferrer un hombre rápido. Se ha situado cerca de él. Ojo porque vuelve a crear problemas. El Real Madrid tiene que cortar precisamente Ferrer para que el balón llegue Iván Zamorano. Que estaba solo en el segundo palo. Muy falta de Julio Salinas. A Luis Enrique. Balón de nuevo para el Madrid. Minuto 42 y medio de juego de este primer tiempo. Se mantiene el 0-1 en el marcador. Desde hace muchos minutos Benito Floro ordenó a uno de sus jugadores de banquillo. Concretamente a Paco Llorente. Calentar en la banda. Mientras venga Iván Zamorano autor del gol del empate el pasado miércoles en el Bernabéu. Después de aquel otro con el que José Mari Vaquero adelantó su equipo. Sacó ya Luis Enrique La Falta. Martín Vázquez. Busca el lugar para el lanzamiento a portería. Subi. Pegó con fuerza Rafa Martín Vázquez. Aunque consiguió atrapar Subi Zarreta. Intenta llegar Stoico con él. Está Chendo al final quien lo hace es Michel. Que juega con Martín Vázquez. Zamorano. Michel. Para Chendo. Chendo intenta jugar de nuevo con Michel. Ha cortado Nadal. Tumán. Nadal. Nadal para Ferrer. Laudrup. Entran hasta cuatro jugadores en ataque del Barça. Puede llegar Salinas. Lo hace ante Luis Enrique. A quien le hizo falta Julio Salinas. Que muy hábilmente y a pesar de la protesta del público del Camp Nou. Agarró con el brazo. A Luis Enrique en su intento de quitarle la pelota. Ahí lo vimos repetido. Cuando se cumple el minuto 44 de juego de este primer tiempo. Va a sacar la falta Bullo. Es una repetición del lanzamiento anterior de Martín Vázquez. Lanzamiento que atrapó Subi Zarreta. Pelean Zamorano y Koeman. Tocó el chileno para Michel. El centro de Michel buscando a Alfonso. Se anticipa Ferrer de Skorner. El sexto del partido favorable al Madrid. Y el número de lanzamientos de esquina da una buena idea de lo que ha sido la primera parte. Seis con este. Sacó el Madrid. De momento solo uno. El FC Barcelona. Mientras ven el banquillo del Madrid con Procinez quinando. Mediosillos. Viendo como de momento sus compañeros están jugando mejor. Cori ganando el partido. Ahí está Sanchi. Michel. El cruce de Vaquero. Le quitó la pelota a José Mari Vaquero. Se apoya en Amor. Koeman. Vaquero. Tocó Martín Vázquez. Esa que de banda para el FC Barcelona en el mismo momento en que se cumple el minuto 45 de juego del primer tiempo. Se mantiene el 0-1 en el cano. Sacó de banda ya. Amor para Ronald Koeman. Al holandés le tapa a Michel. Ha jugado con Begiristain. Vaquero. Ferrer. Laudrup. Amor. Stoikov. En cara a Chendo. Que le tapa la banda. El centro de Stoikov lo ha cortado Fernando Hierro. El balón vuelve. Como con Imán al pie izquierdo del búlgaro. Que juega con Guillermo Amor. Laudrup. Vaquero. Vaquero para Begiristain. El balón es para el Real Madrid. Minuto 46 de juego de este primer tiempo. Continúa ganando el Madrid en el Camp Nou por 0-1. Mientras ven repetido el servicio de José Mari Vaquero. Begiristain. José Mari Vaquero que recupera la pelota para el Barça. Amor. Laudrup. Nadal. Se puede apoyar. De hecho lo hace en Guillermo Amor. Begiristain. De nuevo Amor. La pelota a la banda para el búlgaro Stoikov. En cara a Stoikov haciendo. El centro de Stoikov lo corta. Saque de banda para el equipo azulgrana. Se va a cumplir el minuto 47 de juego de este primer tiempo. Juega.